Todos tenemos ese amigo que siempre es ingenioso y sarcástico, sea cual sea la situación. Pero, ¿te has preguntado alguna vez si el sarcasmo es un rasgo asociado a determinados signos del Zodíaco? Los signos del Zodíaco conocidos por su ingenio mordaz y su humor seco. Aries Aries es conocido por ser un signo de fuego y por ser honestos y incomplejos, lo que puede hacer que parezca sarcástico. Suelen tener un ingenio rápido y no temen decir lo que piensan. Su sarcasmo a veces puede parecer grosero, pero rara vez es malicioso. Aries es un signo que se ríe de sí mismo tanto como de los demás. Utiliza el humor para aligerar el ambiente y superar situaciones difíciles. Géminis es un signo al que le encanta hablar y a menudo se permite bromear con los demás. Son ingeniosos y rápidos de reflejos, lo que los convierte en maestros del sarcasmo. Utilizan la ironía para cortar la tensión y aligerar el ambiente. Sin embargo, a veces su sarcasmo puede malinterpretarse como insensibilidad, sobre todo cuando bromin sobre temas serios. Leo es un signo al que le encanta ser el centro de atención y tiene una personalidad fuera de lo común. Son conocidos por su comportamiento extravagante y su sarcasmo suele ir acompañado de un toque dramático. Su ingenio irónico no es malicioso, pero a menudo lo utilizan para llamar la atención. Utilizan el humor para desviar las críticas y parecer más graciosos de lo que realmente son. Virgo es un signo conocido por su atención al detalle y su naturaleza perfeccionista. Tienden a tomárselo todo en serio, lo que hace que su sarcasmo sea aún más sorprendente. Sus comentarios suelen surgir de la necesidad de romper la monotonía de su rutina diaria. Utilizan la ironía para aliviar las situaciones difíciles y agitar las cosas. Sagitario Sagitario es conocido por su franqueza y su amor por la aventura. Suelen ser muy directos en su comunicación. Su sarcasmo suele parecer una burla y lo utilizan para sacar a la gente de su zona de confort. A veces pueden ser insensibles con sus bromas, pero es sólo su forma de mostrar afecto. Acuario Acuario es un signo conocido por su lado independiente y su amor por todo lo poco convencional. Son ingeniosos y sarcásticos, pero su humor suele tener un punto intelectual. Su ingenio irónico suele ser rápido y mordaz, pero rara vez malicioso. Los Acuario utilizan el sarcasmo para sobrepasar los límites y desafiar las normas sociales. Piscis 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 es un signo conocido por su naturaleza sensible y su firme conexión con las emociones. A diferencia de los demás signos de esta lista, Piscis tiende a ser sarcástico de forma sutil. Sus comentarios suelen parecer bromas divertidas y utilizan el humor para expresar sus emociones de forma no conflictiva. Cáncer 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 es un signo conocido por su naturaleza emocional y sensible. Tienden a rehuir la confrontación y a menudo utilizan la ironía como forma de afrontar las situaciones difíciles. Su sarcasmo suele ser seco, pero rara vez es malicioso. Los cancerianos utilizan el humor para rebajar la tensión y hacer más llevaderas las situaciones difíciles. El sarcasmo es un rasgo que no se limita a un signo del zodíaco en concreto. Sin embargo, estos signos suelen tener una capacidad natural para ser ingeniosos y sarcásticos. Es importante recordar que, cuando se utiliza adecuadamente, puede ser una poderosa herramienta para aliviar la tensión y hacer más llevaderos los momentos más complicados. ¡Gracias!